¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago papasquearon Caló su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba